Me pregunto qué traerás puesto Aunque sabes no lo merezco Tú me escribías y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste Le di like, no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste En mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duerma sola En mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duerma sola Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico Vive en Los Ángeles pero ella nació en México Demonia que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amor, bebé Busquen los paramédicos Mi polvo favorito Si hacerlo es un delito Que me metan preso que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo bajo eso está exquisito Mami, yo te doy like y te respondo lojito Ahorita contesto de una y tú me dejas en visto A mí me dañaste la mente cuando esa foto en Gistro Y no sé si yo te perdí Yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Perdóname si te llamé Pero la calentura no me la aguanté Me tienes hablando con Jesús Porque en mi mente solo tú y tú Mi bellaquita y tú bellaquito Sabes que cuando empezamos no me quito Si fuera por mí toda la noche lo repito Dale pa' acá, no te quiero de leito Como cuando nos matábamos Pa' los tiempos que bellaqueábamos Porque siempre que peleábamos En la cama se ha arreglado todo Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Yeah N-I-C-K Niki, 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 ya Sky rompiendo el bar Mike Tower, baby Line go time Dímelo Río Saga white, black Saga white, black y Diana Dímelo Río No quiero que duermos